Muy bien, estamos al aire. Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos. Les saludamos desde la Coordinación de Investigación Científica de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Bueno, pues primero que nada agradecerles a ustedes el interés por participar en este evento que hoy es nuestro lanzamiento. El programa que estamos lanzando se llama Acercamiento a la Investigación, la aventura de crear conocimiento científico. Es un programa que busca a través de charlas informales conectar pues las experiencias que han tenido nuestros investigadores, particularmente aquellos que más han destacado en su labor como investigadores, como científicos y conectar su experiencia, lo que han vivido con los estudiantes en particular, tanto de nuestra universidad como de otras universidades. Y por supuesto la gente que no necesariamente está en la universidad, que está realizando otras actividades en la sociedad y que se interesa por lo que hacen los científicos, por lo que hacen los investigadores. Entonces, la misión de la universidad es ofrecerles a ustedes una oportunidad distinta de trabajo, una oportunidad distinta de incorporación a la sociedad, en este caso ser investigador, ser científico. Y por ello pues arrancamos este programa que se llama Acercamiento a la Investigación, la aventura de crear conocimiento científico. Voy a presentar a nuestro primer invitado, a nuestro padrino de este lanzamiento. Es el doctor Raúl Alberto Ponce Rodríguez. Él es profesor del Instituto de Ciencias Sociales y Administración de la UACJ, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Tiene una trayectoria muy importante. Voy a hacer un resumen muy rápido de una trayectoria larga que él tiene. Él está afiliado al Departamento de Ciencias Sociales, donde es profesor de Economía, pero además tiene un contacto internacional frecuente. Él es profesor afiliado del International Center for Public Policy, en este caso es de la Universidad Estatal de Georgia. Él colabora con este instituto de investigación. También cuenta en su carrera, es doctor en Economía por la Universidad Estatal de Georgia. Tiene una especialidad en Economía Pública, Economía Política y Macroeconomía. También el doctor Ponce cuenta con un máster en Brown University y también un máster por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y bueno, inicialmente él es ingeniero electromecánico por el Instituto Tecnológico de Chihuahua. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Este es el programa estrella del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para tener un padrón de quienes hacen investigación científica. Él forma parte de ese grupo selecto. Y actualmente pues tiene cuatro libros publicados disponibles en la red para su consulta. Así como 27 publicaciones en revistas que tienen un impacto tanto nacional como internacional. Y en cuanto a premios, pues es un profesor premiado por su trabajo de investigación. En particular destaca el premio que recibió en el año 2018 la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que es una de las mejores universidades del norte de México, le otorgó el premio a Mejor Artículo de Investigación Científica publicado en la revista Ensayos, que es una revista altamente reconocida en el medio en el que se desempeña, que es la ciencia económica. Y luego tuvo antes otro premio que fue en 2012, un premio internacional que estaban muy orgullosos de este premio. Es el premio que le dio la Asociación de Ciencia Política de los Estados Unidos de Norteamérica por el mejor artículo de investigación científica. En este caso, un artículo pues de economía pública, que son los ámbitos en los que tiene su mayor fortaleza el doctor Ponce. Es sobre el rediseño, el repensamiento de un sistema de descentralización. Entonces, es muy interesante este trabajo que él desarrolló junto con los profesores internacionales Charles Hancla, Jorge Martínez y Eunice Heredia. Pues este es un breve resumen de lo que es la trayectoria del doctor Ponce. Acá lo importante es que él tiene que comunicarnos y lo hará de una manera amena, sencilla, como es él, lo que ha sido su trayectoria y les recuerdo la intención de este programa es invitarlos a ustedes a que se unan al mundo de la ciencia y de la investigación, sobre todo en un escenario tan complejo como el que estamos ahora, pues donde se requieren de su talento para que podamos solucionar este gran problema en el que estamos metidos que tiene que ver con la epidemia del SARS-CoV-2. Dicho esto, miren, hay una oportunidad de que ustedes participen, de que hagan alguna pregunta, algún comentario. Hay un chat en el cual yo como moderador estaré viendo lo que comentan, lo que preguntan, los saludos si quieren al doctor y yo estaré comunicándoselos una vez que él termine. Cuando él ya termine su presentación, voy a estarle comunicando todos estos comentarios o dudas que tengan y pues les agradecemos de corazón que estén aquí conectados a todos. Saludamos a la gente de Facebook de ICSA que está ayudándonos con la transmisión también y de WACJ Radio por la transmisión de este evento. Bueno, doctor, gracias por estar hoy aquí con nosotros. Lo dejo entonces para que comience su charla. Vamos a estar muy atentos. Hola, Isaac. Bueno, primero quisiera agradecerte por la iniciativa. Me parece algo muy interesante que hacer en el área que estás dirigiendo, que es el área de investigación de nuestra universidad. Y buscar acercar a nuestros estudiantes y a otras personas interesadas en el área de investigación me parece muy loable y te felicito por ello. Una vez dicho esto, me voy a, no sé si ya está compartida la, preparé un slide donde, o una presentación donde, con un slide donde quisiera platicar las cosas muy específicas. Este, una de las cosas que quisiera concentrarme es en este tema de la aventura de crear conocimiento científico, este, aplicado al área de economía, que es el área donde yo me desempeño. Este, y quisiera iniciar compartiéndoles, pues, qué tipo de investigación se hace en economía. Y hay ciertas clasificaciones del tipo de investigación que se hace. Una de ellas es la investigación teórica. Y la investigación teórica busca entender el comportamiento económico de familias, empresas, grupos de interés, como organizaciones nuboerramentales, sindicatos y burocracia. Y el papel de la teoría en el área de economía es el desarrollo de modelos que en la actualidad son modelos matemáticos bastante sofisticados en muchas ocasiones, este, que nos permiten entender y hacer predicciones sobre el comportamiento económico de las familias. Y, ¿qué tipo de comportamiento estamos hablando? Bueno, ¿cómo es que los individuos se comportan en el mercado laboral? ¿Por qué deciden trabajar en las áreas que trabajan? ¿Por qué deciden comprar lo que compran? ¿Por qué deciden si ahorran mucho o ahorran poco? ¿Por qué deciden que si parte de su ahorro lo dedican a invertir? Y la gran ventaja de desarrollar modelos matemáticos en el área de economía es que nos permite eliminar esos juicios de valor o esos sesgos que en nuestras ocasiones individualmente podemos tener y que naturalmente se desarrollan a través de procesos de solidarización de los individuos. Entonces, una vez que planteamos una serie de premisas que en términos ideales debiesen ser poco controversiables o controversibles, perdón, este, los modelos matemáticos lo que nos permiten es hacer predicciones sumamente puntuales sobre cuál podría ser el comportamiento de los individuos. Y esto es algo que muy probablemente mucha gente que no conoce economía no sabía. Este, pero, pero desde el siglo pasado de 1947, con el trabajo seminal de Paul Samuelson, un economista que se desarrolló en el MIT, él fue el primero en tratar de desarrollar una serie de herramientas que han sido, han probado ser muy útiles. La ventaja de utilizar estos modelos matemáticos no solo es que podemos hacer predicciones muy puntuales y muy específicas, sino que también nos permite entender mecanismos de transmisión sobre cómo ciertas variables afectan a otras. Y otra ventaja es que los modelos matemáticos nos complementan la intuición en el análisis económico. Nos dicen cosas que, este, sería muy difícil de ver, este, con un análisis de lógica deductiva o con un análisis, este, gráfico. En particular, el artículo que estoy compartiendo con ustedes esta tarde es el artículo de Mirles que busca analizar cuál debiese ser la forma óptima de colocar los impuestos. Y como ustedes pueden ver, este artículo, este, es un documento de 75 páginas lleno de demostraciones matemáticas. Este, pero más allá de la elegancia matemática, una de las cuestiones claves de este, de este artículo es que hace predicciones muy interesantes. Una de las propuestas que hace es que los individuos de bajo ingreso, por cuestiones de equidad y deficiencia en la asignación de recursos, deberían pagar menos impuestos, este, y también los, y esto es muy controversial, los individuos de alto ingreso también por cuestiones de eficiencia no se les debería de cargar la mano de una forma muy pesada porque los costos de eficiencia, este, son tan elevados que terminan siendo perjudiciales para la sociedad. Y este, este tipo de hipótesis no necesariamente son fácilmente visibles sin la herramienta del uso matemático, este, que, que este enfoque en economía nos proporciona. Otra área que es muy interesante y, y, y que da grandes contribuciones a la área de economía es la investigación, este, empírica. Y la investigación empírica busca descubrir relaciones robustas y patrones de variables económicas. Y en esta parte del análisis empírico, este, en economía lo que hacemos es que recopilamos datos y a través de un análisis que puede ser en muchas ocasiones bastante sofisticado, nos concentramos en dos temas que son muy importantes. La estimación, que es tratar de descubrir cuál es la relación empírica entre una variable y otra y las pruebas de hipótesis. Las pruebas de hipótesis tienen que ver con plantear hipótesis, de nuevo, que no son del todo evidentes. Un ejemplo que les puedo platicar práctico es, por ejemplo, el impacto de las remesas. En México las remesas tienen una serie de impactos muy importantes y en la literatura se empezó a identificar que las remesas cambiaban la distribución del ingreso. Entonces, algunos economistas decían que las remesas incrementaban la inequidad en la distribución del ingreso porque, a diferencia de lo que la gente pueda pensar, muchas familias en México que tienen ingresos por encima del promedio reciben remesas. ¿Por qué? Porque son familias de altos niveles de ingreso. Una tendencia típica es que alguien con un alto nivel de ingreso puede enviar a sus hijos a estudiar al extranjero. Esos hijos se quedan a trabajar en el país y terminan enviando remesas. Cuando nosotros pensamos en remesas, pensamos en el esquema típico de migración, en el cual un mexicano se va a Estados Unidos, muchas veces motivado por la falta de oportunidades en el país y termina enviando remesas. Y esas remesas a veces van destinadas a aquellas familias con ingresos por debajo del promedio. Y cuando esas familias reciben remesas, entonces eso pudiera mejorar la distribución del ingreso. Pero por otra parte, si el esquema de remesas es como el que originalmente yo les comentaba, donde familias de ingresos por encima del promedio reciben remesas, pues entonces esas remesas lo que hacen es que incrementan la distribución del ingreso. Entonces, teóricamente podemos plantear estas dos hipótesis, pero el análisis empírico nos permite descubrir cuál de estas dos opciones se da en la realidad. Y sucede que hay evidencia que es consistente con ambas hipótesis. Entonces, en algunas regiones las remesas incrementan la distribución del ingreso y en otras regiones las remesas terminan reduciendo la distribución del ingreso. Otro ejemplo que pudiera ser muy interesante, que nos pudiera llamar la atención y que de hecho les quiero presentar aquí, es por ejemplo, ¿cuál es la relación entre la educación y el ingreso laboral? Este, sigue siendo hoy en día un esquema de movilidad social el estudiar más. Podríamos preguntarnos si el estudiar garantiza el éxito económico. Y aquí les quiero compartir, por ejemplo, los resultados de un trabajo de un economista en Estados Unidos, Arnold Harberger, que estudia las tasas de rendimiento de la educación en México. En esta gráfica que les estoy presentando aquí, lo que podemos ver son diferentes curvas. Esta curva es la percepción del ingreso, para el caso del mercado laboral mexicano, de aquellos individuos con más altos niveles de educación. Y estas curvas son las percepciones en promedio del ingreso de aquellos individuos que se han insertado en el mercado laboral con los niveles más bajos de educación. Y lo que esta evidencia sugiere, pues, es efectivamente, la evidencia sugiere que mayores niveles de educación están asociados con mayores niveles de ingresos. Ustedes observan cuando alguien entra al mercado laboral, más o menos entre los 20 y 30 años, aquellas personas con mayor nivel de educación tienen un ingreso de entrada más elevado que aquellas personas con niveles más bajos de educación. Y esta diferencia se profundiza en la medida que los individuos tienen una vida laboral que se extiende hasta los 60, 70 años. Y estas diferencias tienden a maximizarse cerca de los 60 años. Y entonces, este trabajo nos daría una respuesta a esta pregunta interesante. A pesar de que la gente en términos de anécdotas puede decir la educación ya no es un esquema de movilidad social, pues, la evidencia en realidad muestra que sí. Entonces, este análisis empírico, pues, permite hacer estimaciones muy precisas. Vean, por ejemplo, cómo las curvas nos dicen que personas con niveles de posgrado de los 40 años van a estar en un cierto nivel de ingreso que es significativamente superior. Es importante enfatizar que este trabajo se publica en el 2012 y entonces son datos aproximadamente de los… que los datos son entre los 2000 y el 2010. Tendríamos que actualizar estos datos al nivel de inflación actual. Entonces, por eso observamos, por ejemplo, que familias o individuos que tienen altos niveles de educación llegan a tener ingresos hasta de 24 mil pesos, pero ya ajustados al nivel de ingresos actuales por la inflación, pues, estamos hablando probablemente de una estimación de que individuos con nivel de posgrado tienen ingresos superiores o están en el rango entre 40 y 60 mil pesos mensuales. Entonces, esto es lo interesante del enfoque, del análisis empírico en economía que nos permite descubrir relaciones de esta naturaleza que de otra manera no sabríamos. Otro ejemplo que encontré interesante que tiene que ver más con el comportamiento social es, por ejemplo, un artículo como el de Sturrer y el de Frey, donde ellos quieren analizar si es que el matrimonio hace a la gente feliz o es la gente feliz la que tiene una mayor incidencia de casarse. Entonces, obviamente, mucha gente cree que en economía estudiamos nada más las transacciones económicas de compra y venta, pero en economía estudiamos todo lo que tiene que ver con las decisiones de los individuos, inclusive las decisiones, por ejemplo, de casarse o no casarse, de tener una relación, de tener hijos o no tener hijos, tienen dimensiones de carácter económicos. Y, bueno, ¿qué es lo que nos dice este artículo? Pues este artículo lo que revela es que las personas que se autorreportan ser más felices tienen una mayor probabilidad de casarse. Entonces, parece ser que la causalidad es más de, tú eres una persona que tiene una cierta actitud ante la vida y eso se traduce en una mayor probabilidad de que desees casarte. Pero este artículo también encuentra cosas interesantes y encuentra que hombres y mujeres en el matrimonio reportan diferentes niveles de satisfacción asociadas con esta unión. Y, bueno, ya no les voy a platicar más. Si ustedes están interesados en descubrir quiénes son más felices, si los hombres y las mujeres en el matrimonio o igualmente felices, pues los invito a leer el artículo cuya referencia está aquí en el Journal of Socioeconomics. Otra área que también quisiera comentarles es el área de economía experimental. En general, en economía no utilizamos datos que provengan de un experimento. Pero desde hace algunas décadas se ha desarrollado esta línea de economía experimental que busca estudiar el comportamiento humano a través de experimentos desarrollados en un laboratorio. Y este enfoque es muy interesante porque permite, al igual que en otras áreas, en otras ciencias, aislar los efectos de una variable sobre otra. Y eso nos permite tener un conocimiento muchísimo más profundo. De los resultados del área de economía experimental, quisiera compartirles el trabajo que se hace sobre la cooperación y egoísmo al repartir un pastel. Entonces, uno de los enfoques o problemas que se han estudiado en esta área es si tenemos un pastel, cómo podríamos repartirlo. Y esta es una analogía hacia el tema de la asignación de recursos de una economía. Podríamos pensar la economía como un pastel y podríamos analizar quién se queda con el pastel, por qué hay ciertos grupos que se quedan con una mayor parte de él y por qué hay ciertos grupos que no se quedan con una porción importante. Entonces, esta área de economía experimental lo que hace es que trata de desarrollar en un laboratorio diseñado especialmente para ello un ejemplo de cómo los individuos cortarían el pastel. Entonces, una de las posibilidades que le dan a los participantes es que los participantes pueden quedarse con el pastel. O sea, seleccionan a una persona para que corte el pastel que va a ser asignado para diferentes integrantes de una comunidad y una de las posibilidades es que esta persona que hace este diseño se quede con todo el pastel. Este, y esta hipótesis tiene interés en economía porque típicamente en economía nosotros enfatizamos que los individuos buscan su propio interés. En ese sentido, es común asumir que los individuos al buscar su propio interés sean egoístas. Este, pero lo que la evidencia muestra en este tipo de experimentos es que los individuos no siempre son motivados por egoísmo o interés propio. Este, sino que a la hora de cortar el pastel ciertas nociones autodefinidas de justicia y reciprocidad son motivaciones importantes. Entonces, ¿qué es lo que revela este tipo de experimentos? Pues revela que la gente que está encargada de cortar el pastel tiende a cortar el pastel en cantidades similares. Es decir, hay esta noción de que el pastel debiese ser distribuido en cantidades similares, aunque en la práctica eso no es lo que veamos en muchas economías y en una alta concentración del ingreso. Y el otro tema que también es interesante es el tema de la reciprocidad. Entonces, aquellos individuos que perciben que reciben un acto gentil tienden a actuar de una forma gentil como un mecanismo de reciprocidad. Y aquellos individuos que reciben un acto que es considerado agresivo a veces tienden a ser recíprocos en esa actitud. De ahí la importancia de ser tal vez siempre gentil en todo lo que hagamos y tener, ser altruistas y ser considerados con los demás. Entonces, estas son las tres áreas que yo enfatizaría que tienen una gran importancia en cuanto al desarrollo de la investigación y la generación del conocimiento en el área de la economía. Pero sería interesante preguntarnos ¿cuáles son los usos prácticos de la investigación en el área de economía? Bueno, uno de ellos es que toda esta investigación que se desarrolla proporciona información crítica que ayuda a los agentes económicos a tomar tal vez mejores decisiones. Un ejemplo de esto es el impacto y la incertidumbre que ha generado la epidemia actual en la perspectiva de la economía no solo en México sino a nivel global. Entonces, como ustedes saben a partir del surgimiento de la pandemia la mayoría de los países del mundo generaron estrategias de distanciamiento social lo cual implicó el cierre de mercados. El cierre parcial o completo de ciertos mercados y esto trajo consigo una contracción muy significativa de la actividad económica en la mayoría de los países desarrollados incluyendo México que posteriormente este periodo de cuarentena duró unas cuantas semanas y las economías se han prestado a abrir de una forma sistemática preocupados precisamente por el impacto negativo de estas medidas que son tomadas por necesidad de distanciamiento social. Entonces, una pregunta es ¿cómo esperamos que la epidemia actual afecte a la economía mexicana? ¿Va a tener un impacto permanente o va a tener un impacto de carácter global? Bueno, aquí en esta gráfica que están viendo estoy mostrándoles los resultados de una consulta que hace el Banco de México es el Banco Central que está encargado de la política monetaria en México sobre le pregunta a consultores en el área de economía que piensan cuál va a ser el impacto de la pandemia en la perspectiva de la economía en México. Y entonces, en esta gráfica lo que vemos son los datos de otros años del PIB y luego grafico esta línea que representa el PIB potencial. Aquí he calculado cuál sería la evolución del PIB de acuerdo a su trayectoria de largo plazo. estoy asumiendo en esta línea que el PIB crece a una tasa promedio del 2.4% anual que ha sido la tasa de crecimiento que hemos observado desde 1982 a la fecha y podríamos considerar que es la tasa de crecimiento potencial de la economía. Y a partir de los resultados de los consultores que respondieron ante esta información que solicita el Banco de México he construido tres escenarios un escenario base un escenario optimista y un escenario pesimista. Obviamente este es el escenario pesimista donde tenemos una evolución del PIB con una caída muy importante. Este es el escenario base y este es el escenario optimista. Todo esto con las estimaciones que realizaron estos consultores y lo comparo con la evolución de largo plazo de crecimiento del 2.4%. Esta comparación es pertinente porque hemos observado que de 1982 a la fecha la economía mexicana ha crecido en una tasa del 2.4% en promedio. Y a pesar de que hayamos tenido periodos con crisis económicas e inclusive con pandemias anteriores la economía ha experimentado esa tasa de crecimiento. Pero a la vez lo que estamos observando es que los consultores y los especialistas están planteando la posibilidad de que la pandemia va a tener no un impacto temporal pero más bien de carácter permanente. Si ustedes observan en el caso más optimista la economía crae en el 2020 de una forma profunda pero se recupera en el 2021 a niveles superiores al PIB que existía en el 2019 y a partir de ahí empieza a crecer. Aún así el nivel del PIB de actividad económica estaría por debajo del 7% de su PIB potencial que sería este nivel y ese es el escenario más optimista. El escenario base que se manejaba hasta el mes pasado la economía cae de una forma más profunda se recupera más débilmente y a partir de ahí tiene tasas de crecimiento de 2.5% para los años de 2022 hasta el 2024. En ese caso jóvenes o quienes nos acompañan en esta transmisión el nivel del PIB que observaríamos estaría por debajo del 14% de su PIB potencial. Y en el escenario más pesimista tenemos una caída profunda que se continúa en el siguiente año y luego tenemos una recuperación débil. Este escenario contempla la posibilidad de una extensión de la pandemia de una forma profunda para el siguiente año y en este caso el PIB estaría por debajo de su potencial en un 20%. Este escenario es muy crítico es muy crítico porque materializarse todos estos escenarios lo que estaríamos presenciando jóvenes o lo que nos escuchan es que es una caída tan profunda de la actividad económica que se va a producir en menos empleos salarios más restringidos un incremento de la pobreza y una reducción del bienestar por el caso de México. Y todo este análisis sugiere que el impacto de la pandemia no va a ser temporal. Ahora, otra información que es muy interesante que se puede utilizar a partir de investigación de esta naturaleza es que podríamos utilizar estas estimaciones porque si la economía eventualmente para el 2024 se materializa en un punto como este o en un punto como este o en un punto como este pues entonces sabemos que México tiene un potencial de crecimiento mayor y entonces eso pudiese guiar el diseño de políticas fiscales y políticas monetarias para hacernos crecer otra vez a las verdaderas capacidades de crecimiento de nuestra economía. ¿Por qué esto es importante? Porque si México alcanza su potencial el bienestar de los mexicanos se va a elevar. Y esto nos lleva precisamente a otro uso práctico de la investigación en el área de economía que es que la investigación guía el diseño de política fiscal monetaria y diseño de la política regulatoria. Un ejemplo muy interesante del impacto de lo que es de cómo la investigación nos ha llevado a conocer cómo es que mejor funcionan las economías es el tema de la gran moderación. ¿Qué es la gran moderación? La gran moderación se le llama al periodo de 1950 hasta la actualidad donde a nivel internacional la mayoría de los países hemos experimentado tasas de crecimiento sostenidas. Si ustedes observan en esta gráfica en esta gráfica les estoy presentando el ingreso per cápita de diferentes regiones de América Latina del mundo de África de los países más desarrollados. Y como ustedes observan en esta gráfica estamos planteando el ingreso per cápita desde 1870. Una de las cosas que mucha gente no sabe es que desde 1750 a la fecha hemos gozado de un periodo de prosperidad. Antes a 1750 el nivel de pobreza era tan extremo que el 99% de la población era pobre. Y por siglos la economía crecía pero luego decaía teníamos niveles verdaderamente de subsistencia. Por ejemplo, para 1750 el ingreso per cápita de las economías más desarrolladas era de 400 dólares anuales. Estamos hablando aproximadamente de 9000 pesos. O sea, las sociedades más ricas tenían un ingreso de 9000 pesos al año. O sea, menos de 1000 pesos mensuales. y a partir de ahí a través de la revolución industrial y del cambio tecnológico las economías han experimentado un proceso de crecimiento que nunca habíamos observado en la historia de la humanidad. Y en particular un periodo que se destaca es este periodo de 1950 a la actualidad donde crecemos a tasas sostenidas y sí hay crisis pero esas crisis son de carácter temporal y las economías vuelven a retomar su senda de crecimiento. Y algunos economistas postulan que esta etapa de gran moderación y de prosperidad que nunca habíamos observado en la historia de la humanidad tiene que ver con el hecho de que ahora se implementan mejores políticas fiscales y monetarias. Entonces, aquí vemos claramente cómo la investigación en el área de economía se traduce en bienestar para toda la sociedad. Aquí para el caso de México también podemos experimentar que podemos ver en esta gráfica que ha habido periodos de crecimiento que tienden a suspenderse a partir de 1982 esta tasa de crecimiento que teníamos se suspende y por una época México deja de crecer y aquí pareciera ser que México ha recuperado una tendencia al crecimiento pero veamos todo está por verse si esa tendencia al crecimiento es sostenible. Entonces, por último en cuanto a la practicidad de la investigación en el área de economía una pregunta muy interesante es ¿qué tipo de políticas debemos implementar para fomentar el crecimiento? bueno, sucede que la respuesta a esta pregunta no es tan optimista la evidencia lo que sugiere es que no todas las políticas a pesar de que estén bien intencionadas se terminan traduciendo en un bienestar no sabemos qué tipos de políticas sí fomentan el crecimiento pero sí sabemos qué tipos de políticas lastiman el crecimiento por ejemplo la investigación de William Easterly ha demostrado que el uso de la impresión de dinero para financiar déficits públicos es detrimental para el crecimiento del bienestar de la sociedad la creación de mercados negros por una eficiente regulación del gobierno es cuando el gobierno trata de controlar los precios en una economía también es detrimental y finalmente los déficits públicos sostenidos y significativos en un periodo largo de tiempo parece ser que también son detrimentales entonces sabemos qué políticas lastiman lo que no es tan evidente es qué tipo de políticas tienden a beneficiar el crecimiento económico son muchas de las preguntas que podemos considerar como fundamentales en economía siguen siendo todavía preguntas abiertas entonces quisiera terminar esta mi presentación platicando un poco de lo que yo he estado haciendo y quisiera compartirles pues el trabajo que hace que tiene potencial de ser más relevante en cuanto a cuanto lo que yo he hecho que tiene que ver con los temas de federalismo fiscal ya que incluiría este libro que acaba de ser publicado este por el elgar en edward este un editorial en reino unido este que tiene que ver con los temas de federalismo fiscal y que es un trabajo en conjunto con profesores como Charles Ancla y Jorge Martínez de la Universidad Estatal de Georgia y un par de artículos también publicados este en 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 journals este especializados este y les puedo compartir con un poco de orgullo que este trabajo está llamando la atención a nivel internacional y está siendo citado en los handbook de economía un handbook reciente que habla de temas de economía pública nos está citando y pues es un orgullo tanto para mí como para la OACJ ser considerado porque aquellos artículos que son considerados en los handbooks de economía se consideran como contribuciones en el entonces más allá del alcance personal pues también es un orgullo ver el nombre de la OACJ en escenarios de esta de esta naturaleza este entonces con esto los invito a que lean estos estos trabajos este y con esto termino mi participación agradeciendo la invitación por parte de Isaac y de la universidad de compartir este la satisfacción y lo muy agradable que es hacer investigación en la ley de economía muchas gracias muchas gracias por su presentación vamos a abrir espacio a los comentarios que era lo más importante escuchar a la gente que se ha estado comunicando una participación importante por ejemplo voy a comenzar agradeciendo a Froilán así se identifica en el sistema este manda saludos al doctor Raúl que le parece muy buena su participación un usuario anónimo ya empezaría con las preguntas doctor dice que piensa el doctor Ponce de la serie de libros free economics será recomendable la lectura de estos textos yo la he disfrutado me parece me parece una serie de libros que tienen la ventaja de plantear lo que hacemos en economía de una forma atractiva y que busca llamar la atención de aquellas personas que pudieran tener una idea diferente de lo que es economía y en ese libro hay algunas cosas que se destacan número uno la diversidad de los temas que podemos abordar en economía que tienen que ver con la combinación de economía y comportamiento humano con economía y finanzas con economía y sociología y yo particularmente he disfrutado y la lectura de ese libro y por lo tanto sí lo recomiendo gracias doctor ahí estaría la primera vamos con la segunda se identifica como Mario Flores y nos indica sobre la representación gráfica del éxito económico una de las diapositivas que presentaba doctor obtenida por el grado académico dice tengo una duda este éxito económico en virtud de la educación puede verse afectado de alguna forma por la presente epidemia muy probablemente sí porque los resultados de los salarios tienen que ver con un equilibrio laboral y en el equilibrio laboral la oferta está caracterizada por las decisiones de las familias de incorporarse en el mercado laboral y la demanda de trabajo está caracterizada por la demanda de empresas que demandan capital y trabajo para producir y entonces con ese nivel de producción las empresas buscan ganar dinero entonces en la medida que la actividad económica cae la demanda de trabajo el dinamismo de la dinámica de trabajo va a ser más débil para los próximos años y eso podría presionar los salarios hacia la baja o reducir el dinamismo que hemos observado en las últimas o el poco dinamismo que hemos observado en las últimas décadas entonces se puede traducir en salarios que en términos reales son cada vez más bajos porque la inserción de la oferta laboral es mayor que la demanda y eso presiona los salarios en términos reales hacia la baja gracias doctor aquí viene alguien anónimo nos habla de la película indica la película el hoyo de una película muy conocida en un medio de streaming y no sé si tuvo oportunidad de verla doctor porque le pregunta sobre esta película qué tanto considera que refleja el comportamiento humano esto porque presentó una analogía del pastel dice este usuario no bueno no no he visto la película entonces no tengo el contexto no entonces quedaría pendiente para quien hizo esta pregunta Toledo se identifica así cuestiona dice de todo lo que investiga en el área de economía qué tema considera lo personal que es el más importante y eso pregunta por un lado luego hace una segunda pregunta en términos monetarios dice cuál es la que paga más por laborar en esa área déjame abordar esta última pregunta el área de economía financiera es un área que puede ser muy rentable economía financiera y macro en términos de las capacidades de esas áreas de generar oportunidades para que ya los estudiantes de economía que quieran hacer un posgrado que quieran trabajar en el área profesional este ahora en cuanto a la investigación este una una de las áreas que pudiera ser muy rentable también podría ser la econometría especializarse en econometría especializarse en métodos empíricos ¿por qué? porque no la mayoría de los programas en economía tanto centros de investigación como instituciones educativas tratan a traer a profesionistas con un perfil en el cual se han especializado en el área de métodos cognitivos en particular en la investigación empírica entonces estas dos áreas yo diría que son las más rentables a nivel personal y la otra pregunta ya no recuerdo si me la puede repetir la otra pregunta es cuál es el área en realidad era sobre la parte monetaria que paga más por laborar que creo que se respondió un poquito la otra pregunta me parecía que preguntaba sobre la investigación y creo que me llamaba a platicarles sobre el alcance y bueno si me permiten quisiera comentarles rápidamente que estos trabajos que yo les he presentado tienen que ver con la idea del federalismo fiscal si es conveniente para una sociedad tener un gobierno que centralice las decisiones o es conveniente darle más capacidades de actuación a los gobiernos locales y en el trabajo que hacemos hacemos un análisis y llegamos a la conclusión de que descentralizar darle más capacidad a los gobiernos locales es una forma de mejorar la eficiencia del gasto público en cualquier economía pero además encontramos diferencias parece ser que las instituciones democráticas de cada uno de los países producen resultados diferentes en ciertas democracias la descentralización va a producir mejores resultados pero en otras democracias no y eso no se sabía este entonces creo que esa ha sido la contribución que hemos hecho en este en este trabajo y bueno los invito a leer el libro y los y los artículos perfecto doctor aquí viene ya en la parte personal le preguntan en su proceso formativo como economista cuál podría indicar que fue el tema que más se le dificultó entender pregunta un usuario creo que en mi proceso de formación fue macroeconomía este macroeconomía es un área que no es del todo intuitivo me parece que micro microeconomía es un área que es más intuitiva porque es más fácil de entender los problemas que estamos analizando pero pero macro creo que los temas son un poco más abstractos este y entonces a mí personalmente macroeconomía se me dificultó este más pero además quisiera comentar que yo estudié ingeniería electromecánica y entonces me voy a una maestría en economía con especialidad en economía industrial porque pensé que iba a complementar bien mi perfil y para mí fue una sorpresa este economía la primera clase este llenaron el pizarrón de matemáticas y yo estaba un poco desorientado no sabía en la que me había metido este eventualmente ese enfoque me gustó mucho pero pero si es un reto si es un reto el hacer la combinación de estudiar los problemas a través de modelos matemáticos que a veces son muy sofisticados a veces te dan la impresión de que estás estudiando más matemáticas que economía pero eventualmente uno empieza a hacer la combinación y empieza a darse cuenta que las matemáticas es un lenguaje que te permite expresar los mismos temas y pensarlos de una forma distinta este eventualmente me tuve la capacidad de adaptarme pero sin duda adaptarme a economía si fue un reto tengo todavía pesadillas de mis exámenes hasta la fecha si bueno al final hay siempre gran exigencia en su área doctor y bueno era lo que los estudiantes ahí quieren tener esa información que es importante para ellos viene una pregunta muy concreta alguien un usuario anónimo no le queda no le queda claro el concepto de mercado negro es y como estos mercados negros son creados por las ineficiencias del gobierno a qué se refiere lo voy a explicar con un ejemplo práctico aquí en el estado de Chihuahua en la época de los noventas hay un incremento en la violencia particularmente en los feminicidios y entonces el gobierno ha preocupado por diseñar políticas públicas para reducir la incidencia de los feminicidios este en los noventas restringe el horario de la compra de alcohol y el horario en el cual un bar puede estar abierto entonces yo nací en Parral pero llega aquí en 1998 cuando yo llegué los bares abrían toda la noche este y entonces como política pública el gobernador restringió los horarios ahora los bares iban a cerrar las dos de la mañana y el horario de venta de alcohol esta política tenía la buena intención de por alguna razón probablemente el gobierno pensó que el consumo de alcohol pudiera estar asociado con la incidencia de la probabilidad de los feminicidios y entonces lleva a cabo esta política pero esta política a pesar de estar bien intencionada lo que observamos en la práctica es que no tuvo un impacto los feminicidios continuaron y su incidencia continuó más o menos a la misma tasa ¿qué fue lo que pasó? la gente creó un mercado negro es decir un mercado ilegal donde si en algún lugar te dejaban en un oxxo o en soriana te dejaban de vender a las 8 pues entonces se crearon esto que la gente conoce como los clandes los lugares clandestinos entonces la gente no dejó de consumir alcohol simple y sencillamente lo compró en un mercado ilegal y por otra parte cuando los bares cerraron a las 2 la gente lo que empezó a inventar fue el after la gente se iba a tomar un bar y luego después le seguía en alguna casa este ejemplo lo que evidencia es que la política pública a pesar de que esté bien intencionada a veces no logra los objetivos que desea y termina causando distorsiones porque no toma en cuenta que la gente va a buscar mecanismos si no está de acuerdo con esta política va a buscar mecanismos sobre cómo sobrellevarla bien doctor seguimos porque la verdad son muy abundantes afortunadamente la participación ahí a los compañeros que estuvieron pendientes René Corral en particular así se identifica nos dice de los escenarios que presentó en esto en este caso la prospectiva que estaba haciendo ahí para la economía por cuál se inclina usted más por el escenario base me parece que vamos a caer profundamente los próximos meses la economía va a empezar a recuperarse pero yo creo que la perspectiva de crecimiento de los próximos años van a seguir siendo tasas del 2 2.2 2.5% y eso va a retardar nuestra recuperación y sobre todo va a existir esa distancia entre las capacidades reales de la economía y la actividad económica que tiene la el impacto real de que va a haber menos empleos va a haber menos presiones hacia la alza los salarios y la pobreza se va a incrementar de una forma muy significativa en los próximos meses gracias doctor entonces esa sería su perspectiva viene una muy interesante Katia Nayeli ella no es economista se identifica como estudiante de publicidad e indica que planea hacer su tesis en la influencia que tiene la publicidad sobre el crecimiento económico o bien en su defecto en el decrecimiento qué comentarios podría darme al respecto pregunta y si usted ve como viable considera que tiene la publicidad un impacto en el crecimiento bueno no es un tema que yo jamás haya pensado entonces te felicito felicito al estudiante por identificar esto la felicito por también identificar un tema multidisciplinario o sea ella es especialista en cierta área y está buscando cuál es el impacto de la área que ella estudia en otros temas eso me parece muy bien me parece que la estudiante tiene esas ganas de investigar y me parece interesante yo creo que debería acercarse podría ser una combinación de tener un director y co-director de su área propia y buscar a alguien de economía una de las cosas que es muy agradable y que me siento orgulloso de comentarles es que los profesores en el área de economía es gente muy amigable que los va a recibir y que va a tratar de contribuir a ayudarlos con sus objetivos académicos por ejemplo yo tengo una estudiante del área de matemáticas que está haciendo una tesis que le interesó en economía y entonces yo le invitaría a que se acerque hay varias especialistas en nuestro programa en economía que les interesan los temas de crecimiento económico incluyendo aquí a Isaac quien está moderando la sesión y la felicito por plantearse temas de esta naturaleza mucha suerte igual suerte Natalie de cualquier forma como bien dice el doctor pues todos los profesores del programa de economía de la WCJ estamos a tu disposición y bueno voy a conectar varias doctor porque están ahí entrelazadas Ángel González vuelve al tema de los escenarios para la economía y menciona de qué manera considera puede influir en la recuperación la innovación tecnológica y luego vinculado con lo que dice Ángel Natalie Baez precisamente pregunta por un consejo que pueda dar para que se vuelva a recuperar la economía y haya crecimiento económico me parece que están vinculadas ok en cuanto a la primera pregunta el determinante del bienestar del crecimiento económico de largo plazo de todas las economías es precisamente el cambio tecnológico de la innovación lo que ha permitido las economías en la gráfica que yo mostré crecer a tasas sostenidas e incrementar el nivel de bienestar en la sociedad es precisamente ese cambio tecnológico en particular por ejemplo si aplicamos eso a los escenarios si tenemos un tratamiento que sea efectivo y una vacuna eso podría cambiar radicalmente los escenarios que se plantearon porque estos escenarios no están contemplando están contemplando la inclusión de una vacuna en un periodo de dos años pero si se logra hacerlo porque nunca se ha hecho en la historia de la humanidad que tengamos una vacuna en unos cuantos meses y que esté a disposición de la sociedad y a la vez tal vez un tratamiento que ayude a combatir a esta pandemia entonces estos escenarios serían conservadores yo creo que la economía tendría a recuperarse más rápidamente en cuanto a la otra pregunta la otra pregunta cuál era si qué factores podrían colaborar a que se recupere la economía que haya crecimiento económico una sería la innovación que tengamos elementos en los cuales podamos combatir a la pandemia este si tenemos esto los mercados pueden abrir sobre todo los mercados de ciertos sectores como el sector servicios podrían integrarse más rápidamente y contribuir al crecimiento económico pero evidentemente los escenarios que plantee llaman para que se implementen políticas fiscales y políticas monetarias expansionarias de tal forma que le ayudemos al sector privado a crecer más rápidamente y creo que es muy evidente que debiésemos estar haciendo eso se está haciendo hay una cierta promoción de política fiscal y hay una cierta promoción de política monetaria pero en mi opinión no es suficiente perfecto muchas gracias doctor aquí vienen unas muy atractivas y me parece yo igual como docente me parece muy simpáticas dice un usuario anónimo algún consejo que nos pueda dar a los alumnos de economía refiriéndose a los exámenes bueno es muy simpática su entonces no sé si quiera me refiero que básicamente se refiere a la dificultad de repente del área de la disciplina en la realización de los exámenes si mira te voy a dar un consejo un poco más general cuando yo cuando yo me fui a estudiar doctorado este el doctorado es un programa muy demandante y yo estudiaba estudiaba como 14 horas diarias de lunes a domingo realmente es una experiencia este impactante el tener que estar estudiando tanto tiempo este y yo no estaba teniendo los resultados que yo deseaba entonces me empecé a preguntar si ya estoy estudiando tanto tiempo cómo puedo mejorar y me di cuenta que nunca he aprendido a aprender este tratamos de aprender de una forma innata este pero para hacer una analogía imagínate que tú quisieras participar en un maratón bueno pues probablemente vas a consultar un especialista que te ayude a desarrollar todo un programa sobre cómo desarrollar esas habilidades para correr en un maratón bueno lo mismo te recomendaría consultar libros sobre cuáles son las mejores formas de aprender este y yo hice eso y fue un cambio radical empecé a partir de este libro a aprender cómo aprender y ha tenido un impacto de largo plazo en mi vida entonces si ustedes buscan algunos libros sobre técnicas de aprendizaje se van a dar cuenta de que nosotros aprendemos de una forma tal vez muy ineficiente y debemos de buscar desarrollar estrategias personalizadas lo que le funciona a una persona no le funciona a otro y yo te puedo garantizar que si haces esos cambios consultas estos libros adoptas una estrategia se va a reflejar en los resultados de tus exámenes y no solo eso en el futuro en tu práctica profesional muchas gracias doctor seguimos por aquí creo que me imagino que es el profesor el compañero docente también del programa de economía hace una pregunta le manda saludos primero felicita por la presentación y indica una pregunta muy muy pertinente dice cómo podríamos enfocar o motivar a los alumnos para que realicen investigación de calidad es muy importante de calidad publicable y ver y entender las aportaciones de la ciencia económica mira te voy a dar tal vez una respuesta simplista yo creo que la mejor forma que podemos incentivar es con el ejemplo cuando yo voy a estudiar la maestría yo no quería estudiar un doctorado pensé que una maestría iba a ser suficiente y mi intención era estudiar la maestría y me voy a centrar en el mercado laboral pero yo estudié la maestría en economía en la facultad de economía de la UNL y me encontré con un profesorado de excelencia estos profesores en la UNL sumamente capaces sumamente preparados haciendo investigación y al ver a estos profesores yo empecé a desarrollar una admiración por ellos y entonces empecé a querer hacer lo que ellos hacían porque me parecía muy interesante entonces yo creo que en términos personales así fue como yo me motivé a querer tener una carrera académica y de investigación porque antes de eso yo no pensaba desarrollarme como investigador yo creo que otros eventos como esto que está haciendo Isaac me parecen muy pertinentes porque pudiera ser que la falta de información sobre qué es hacer investigación que es economía nos lleve a no incentivarnos a desarrollarnos en el área de investigación y economía entonces me parece que proporcionar información sobre lo que hacemos y lo divertido y lo muy interesante que es economía y el impacto que tiene en nuestras comunidades es la mejor forma de promocionar el desarrollo de actividades de investigación gracias doctor seguimos entonces Freud hace una pregunta nuevamente regresa a la parte del crecimiento de la pandemia y hace una pregunta concreta que dice si el gobierno actual indica que no es corrupto ¿por qué le temen pedir un préstamo para poder llevar a cabo inversión y de esta forma la inversión sea rentable y se recupere el dinero que se pidió prestado para la inversión en México si mira no estoy seguro que esa sea la verdadera motivación por la cual esta administración de todos los países modernos los países miembros de la OCDE México es el que menos ha invertido a diseñar un programa de combate a los efectos negativos de la pandemia creo personalmente creo que esta administración vio como otras administraciones respondieron ante las crisis económicas y quería enviar un mensaje de que esta administración es distinta esa es la interpretación que yo le doy es una interpretación muy personal y decidieron no virtualmente no hacer nada personalmente creo que es un error creo que que hay un costo muy grande en el bienestar de las familias por no hacer nada porque la necesidad de establecer políticas de distanciamiento llevó al cierre de mercados y es una política que implementó el gobierno pero en contraparte no entregó nada es decir te cierra los mercados pero no no generan ningún tipo de apoyo que pienso que es lo que es lo que el gobierno debió haber hecho yo creo que debe haber creado un programa de transferencias a los individuos más de más bajo ingreso para evitar que la pérdida de empleo se traduzca en una pérdida de capacidades de consumo y bienestar y si este problema de la pandemia es un problema de liquidez también debe haber creado un sistema verdaderamente amplio de créditos para permitirle a que aquellas empresas que son viables no vayan a quebrar en el proceso en el cual no pueden integrarse de nuevo las actividades productivas este es cierto que el gobierno hizo eso pero la extensión del apoyo es muy bajo y la forma como diseñaron el programa también hizo que su utilización fuese muy limitada entonces al menos dos estas dos políticas e incrementar el gasto en salud debieron haberse implementado y no lo han hecho yo espero que en el futuro el gobierno recapacite y se dé cuenta de la necesidad de invertir más en estas tres áreas como un mecanismo de combate ante los efectos negativos económicos de la pandemia no te escuchas exact muchas gracias Raúl ahora sí desconecté el micrófono siempre la tecnología nos juega malas pasadas y les decía estamos acercándonos al final a la parte de cierre de este evento quiero comunicar hay muchos saludos en este caso uno en particular del doctor David Vázquez saluda al doctor Raúl considera dice que el doctor tiene una idea acertada de los que los economistas podemos incursionar en una variedad de temas de actualidad creo que todos los que trabajamos en la universidad compartimos que los profesores estamos para ayudar a los alumnos y bueno manda saludos le agradecemos doctor Vázquez y luego vamos a cerrar con una pregunta de Luis Fernando que menciona algo muy interesante dice a los estudiantes a punto de egresar cómo les afectaría este panorama que tenemos actualmente para bien o para mal bueno creo que desafortunadamente la coyuntura no es muy favorable porque en la medida que la actividad económica cae las oportunidades de empleos y de generación de ingreso para las diferentes agentes económicos se complica y entonces algunos de los efectos que podríamos ver es que los egresados puedan tardar un poco más en encontrar empleo y que la calidad de los empleos que encuentren tal vez no es la misma las condiciones en las cuales se insertan al mercado laboral no son las mismas a las que observábamos hace apenas unos cuantos meses entonces muy probablemente eso es lo que yo anticiparía que va a ocurrir en los próximos meses y estos efectos se irán aminorando en la medida que la economía pueda recuperarse pues le agradecemos mucho doctor Raúl por su participación para la universidad para la coordinación de investigación científica al llegar a uno o de preferencia muchos más estudiantes y personas dentro y fuera de la universidad llevarles este mensaje de que se está haciendo primero investigación científica de calidad en el caso suyo de economía que se está combinando la investigación con la actividad docente pues es importante y también lo más importante de este evento de este programa de acercamiento a la investigación es que quienes nos están viendo se decidan por una carrera científica estamos en un escenario donde su mejor opción es convertirse en investigadores ya lo decía el doctor hay muy buena remuneración la educación si te da para vivir adecuadamente para tener una vida digna agradable satisfactoria entonces están las puertas abiertas y que mejor espacio para convertirse en científico o iniciar una trayectoria de este tipo que la universidad autónoma de ciudad juárez y con profesores y investigadores tan competentes como el doctor raúl y en general toda la plantilla quiero invitarlos a los próximos eventos vamos a tener un evento cada mes el siguiente evento es en el instituto de ingeniería y tecnología con la doctora diana maría carrillo están invitados haremos el anuncio en su momento ella trabaja materiales y va a estar hablando sobre los temas que domina de momento doctor gracias por este espacio por su tiempo que es valioso y bueno esperamos tenerlo en más iniciativas de investigación para que nos ayude a crear más investigadores Isaac muchas gracias por la iniciativa te felicito por ello y ha sido un placer estar aquí con ustedes muchas gracias y bueno que tengan muy buena tarde gracias a la gente que estuvo en Wasej Radio en el Facebook de extensión universitaria ICSA y también en el Facebook de ICSA les agradecemos su participación su presencia sigan atentos a nuestra programación nosotros también tenemos un Facebook público que es Wasej punto investigación ahí pueden consultar toda la programación y pues que tengan muy bonito día muy buen fin de semana y nos vemos hasta la próxima cuídense mucho un saludo un saludo Gracias por ver el video.